¿Y por qué no se integró usted desde el principio a nuestra tribu? Labores de hogar. Ah, labores de hogar. Haga como yo, lave desde el lunes y quede libre para salir a las fiestas de Lingapaya. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, lemitas! El día de hoy nos encontramos en Tizaleo y va a haber una grandiosa guerra donde miles de personas se reúnen para celebrar una de las fiestas más calorías de nuestros pueblos andinos como es el Inga Paya. Les contamos que Inga significa rebrero y Paya significa princesa y si unimos esas dos palabras se forma el Inga Paya. Y les contamos un dato curioso que el Inga Paya fue nombrado Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador en 2011. Así es amigos, desde esa fecha el Inga Paya es súper reconocido en todo el mundo. Y lo que vamos a vivir el día de hoy es una dramatización de lo que pasó en el año 1534. Y les cuento que en esa fecha fue cuando los españoles vinieron a colonizar al pueblo tizaleño. Y gracias a esa resistencia del pueblo tizaleño se celebra el Inga Paya. Esa es la alegría que se siente en nuestra fiesta del Inga y Vaya junto a Santa Lucía. Vemos el espectáculo también de los señores de Bombo. Espectáculo que se ve, que se siente, que se vive. Con alegría, en honor a nuestra patrona de la Vista Santa Lucía de Quinta. Nuestros alferes también, los alcares principales de nuestros capitales. Son las personas que recuerdan que se vayan en el parte. Y ellos, de igual forma, con su nombre, al personaje principal de nuestra fiesta del Inga y Vaya junto a Santa Lucía. ¿Dónde están nuestros alferes? ¿Dónde están? ¡Ajando esta bandera! Solicitamos más espacio, por favor. De nuestra capitana, en la animada, por favor, si retrocedemos un poquito. Yo sé que estamos alegre del globo, pero retrocedamos un poquito, estimada capitana, en la animada. ¿Ok? Toda la percusión se encuentra en la zona central de la cancha. Haciendo su espectáculo, con sus tambores, con sus mocos, con sus ruidos. Esa es la alegría que se siente. De parte de las bandas, resuelto también. Al frente también, nuestro director, el licenciado Romino Manovanda. Dirigiendo a todas las bandas en este ensamble. El director de este ensamble, por supuesto, traído directamente desde nuestra capitana, Melani Manovanda. ¿Verdad? El director de este ensamble de bandas, gracias. Gracias por ser partícipe de esta festividad. Y, por supuesto, hacer de esta fe y esta devoción a Santa Lucía. Que sigan manteniendo y sigan creciendo y es lo más fácil y salido. No dejamos alférez más alegres. Levantemos nuestras banderitas. ¡Arriba las banderitas! ¡Los pabellones más alegres! ¡Viva Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Arriba! 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 ¡Viva Santa Lucía! ¡Viva Nuestra capitana Melani Manovanda! ¡Viva Nuestra actriose! ¡Viva Tizaneo! ¡Mamá! ¡Vamos, Litor Fuerte! ¡Todo Tizadeo! ¡Todo, todo! ¡Que viva la Andalucía! ¡Viva la Andalucía! ¡Chuyapé! 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 ¡Viva la Andalucía! ¡Viva la Andalucía! viva viva ahora les vamos a hablar un poco sobre todos los personajes que vamos a poder observar En esta grandiosa guerra En las tropas indígenas tenemos Como líderes y priosas mayores Al capitán Que es el cacique Tizaleo También tenemos a las vírgenes del sol Que son las doncillas más guapas de todo Tizaleo Ellas son las que llevan el oro Y eso es lo que se quieren robar Los españoles También tenemos a la princesa Vaya Al Chasqui Que es el mensajero de la tribu Él va y espía a los españoles Y les trae el mensaje a su tribu Y por último, pero no menos importante Tenemos al Shaman Que es el encargado de hacer la limpia Ya que antes de la limpia Se usaba como un método de defensa Contra los españoles Muchas gracias por la limpia hermanito Ahora en las tropas españolas Tenemos como líderes Al capitán español Y a la reina española También tenemos a los abanderados con sus tropas A los niños vestidos de ángeles Y a la estrella Y ellos son los que traen la paz y la armonía Pero no creo que haya paz en esa guerra Bueno, eso sí hermanito Por último, pero no menos importante A la banda de pueblo Que es la que trae la alegría a la fiesta Entonces hermanito Que suena el grito de guerra Manito señor Va a presentarse a San Mica 5 Y hacia mi tribu Por favor Es un soldado nuevo Y esto es adicto Pero es nuevo en la tribu Mi nombre es Cristian Ramírez Vengo desde Santa María del Vita Acá por la Virgen de Santa Lucía Contado en la devoción También acompañada en el Mica 5 Muchas gracias Por favor, un pedido muy especial Aquí todo lo que piden se cumple A ver, a ver Escuchen, escuchen La sargenta va a dar el primero Segundo de la sargenta Damos nosotros Bienvenidos 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 Viva la sargenta Viva Vea ese apoyo sargenta A ver ¿Quién llegó atrasado también al desayuno? Don Eddie Ramos no sabe ¿Quién llegó atrasado al desayuno? Tiene que llegar breve Con la princesa Pacha No sola No es solo Y no está toda la comitiva completa ¿Sí? Bienvenida A ver Al chino por favor Al chino Chino Popular chino Venga por favor Verán Él ha sido parte de nuestra tribu ¿Dónde están las paces de esa sargenta? Él ha sido Integrarse a nuestra tribu Y para que nosotros Hacíamos los actos En el centro cantonal El señor va a ir a la esquina solito ¿Y por qué no se integró ¿Y por qué no se integró Usted desde el principio A nuestra tribu? Valores de hogar Valores de hogar Haga como yo Lave desde el lunes Y tiene libre Para salir a las fiestas Del Inga y Paya Bienvenido Que suene la música Es nuestra fiesta Del Inga y Paya Junto a Santa Lucía Buenas tardes A cada uno de ustedes Bienvenidos Bienvenidas A esta escenificación De la guerra De nuestra fiesta Del Inga y Paya Junto a Santa Lucía Que hoy Vamos a observar El enfrentamiento De nuestro cacique Tizaleo Contra las tropas Españolas Ahí están Echarán vivas A bendecir A nuestros capitanes De caballería Acá no sé cómo se maneja Por favor A nuestros Sargentos Ya Nos preparamos Y que estamos todos listos Para recibir A la primera tropa Es la alegría Es la alegría del pueblo Cizaleño Y de esta festividad De la fiesta mayor De cada uno De los cizaleños El patrimonio cultural Y material Del Ecuador Que hoy Se hace presente Este espacio Y que por supuesto Les da La más cordial De las bienvenidas A cada uno de ustedes Para poder disfrutar En esta festividad Que viva Santa Lucía Que viva Santa Lucía Que viva nuestro Casín de Cizaleo Viva Viva nuestra Priosta Viva Viva nuestros Sargentos Viva Viva la Reina Pacha Viva Ahí están Y todos nuestros Guerreros también Quienes van a estar Luchando Alzándola la lanza Eso Alzándola la lanza Darás una vueltita Oiga A la tribu De la parte Inicial Les vamos a pedir Que ya Retomemos Cerremos esta calle En honor Porque nos aprestamos A recibir La tribu Atención A mi tribu Cerrar las puertas Ahora El jefe guerrero Ha dado ya La disposición De cerrar las puertas Para que ningún Extranjero Ningún extraño Pase Por este espacio Vamos a observar La primera representación Cultural La significación De la guerra De nuestro capitán William Vladimir Manovanda Hinde Junto a su priosta Fanny Beatriz López Coaquiza Escuchamos Jefe guerrero Que justamente Es el primer Sargento Rodrigo Coopanta Ellos Ellos En un primer Diálogo Solicitan El paso Pero nuestro Quinto guerrero Y toda la tribu Lo impide Por favor Si nos sigan Con el micrófono Para poder Escuchar este Diálogo Y poder Saber Cacique Tizaleo Aquí me tienes presente En nombre De mi jefe Cristóbal Colón Tengo a pedirte paso Porque quieres llegar a conocer El reino de Quito Yo soy el cacique Tizaleo Que quieres tú Aquí mis tierras Por aquí no hay Ningún Reino de Quito Sabemos Que el reino de Quito Está a tus espaldas Venimos a conquistar La fe Nosotros somos cristianos Y queremos Que tú también nos unes Mediante la fe a Santa Lucía Tú solo quieres llevarte Mi oro Mis princesas Y mis tesoros Por aquí No hay ningún camino Al reino de Quito Te han mentido Venimos en paz Y voy a comunicar eso A mi capitán Que si no nos dejas pasar Nosotros Pasaremos Porque pasaremos En un primer diálogo El sargento de nuestro capitán William Vladimir Manovanda Jefe Jefe guerrero Cacique Tizaleo Tengo intrusos En las tierras Que me has dado a defender Mi Dios Y la fe A mi Dios Y la devoción A Santa Lucía Me ha dicho Que por aquí Voy a pasar Por aquí no pasarás Si ves A mi clivo Ellos defenderán Mis tierras Aunque sea con su vida Si así lo decís Pasaré Por sobre tu vida Jefe guerrero Prepara todo a mi tribu Porque si quieres guerra Guerra tendrás Si quieres guerra Guerra tendrás también Mi capitán Preparase tribu Al no haber tirado A ningún acuerdo Mi cacique Tizaleo Defenderemos Nuestro territorio Si es posible Con nuestras vidas Atención a mi tribu Preparar y afilar El armamento Ya De esta forma Se declara la guerra ¡Viva mi cacique! ¡Viva! Se escuchan las lanzas Ellos se están preparando Ya Toda la tribu Del cacique Tizaleo Se prepara Con el sonido De las lanzas Para evitar el paso De los españoles Han matado Mis brisejas Defenderemos Nuestras tierras Defenderemos Nuestras tierras ¡Felera! Y de esta forma el primer batallón de nuestro capitán Julio Platinil Manovanga viene de Claraya Llorra a nuestra tribu del cacique Tizabero en esta primera batalla la tribu de nuestro cacique Tizaleo ha ganado pero observamos un gran número del batallón de nuestro capitán de caballería y de esta forma viene ya el segundo batallón para poder luchar junto con la tribu de nuestro cacique Tizaleo el chamán también ahuyentando a los invasores en nombre de Santa Lucía el capitán William Vladimir Manovanga Tizaleo viene a hacer su paso viene a conquistar Tizaleo avancemos por favor que avanzamos muchas gracias está haciendo el paso el primer ángel Josué Tizaleo el niño Josué Tizaleo ellos nos traen regalas también para nosotros gracias a nuestros angelitos el ángel que representa el personaje que trae consigo la loa para nuestra patrona de la vista Santa Lucía la tropa que está constituida por 1500 personas entre los ángeles los guerreros que también pasaron las floreras observamos ya el paso de las floreras otro de los personajes importantes de esta festividad ellos llevan consigo flores y frutas avancemos por favor viene la banda de música alegrando esta tarde la fiesta de Linda Paya la banda ortesla la clave del sabor está abriendo el paso de nuestra priosta Fabi Beatriz López Juanquista junto a su guardaespaldas Gloria Marina y la zapanta y la espalda representado por nuestras niñas de allí proveniente el pie el nombre de nuestra fiesta de Linda y Paya música fe y tradición se unen para celebrar el Linda Paya y si les gustó este video recuerden dar like activar la campanita notificación suscribir ser mucho chao le mitas